¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya no te me sabes de ahí? ¿Seguro? Sí ¿Tú estás segura? Sí Me quedaron de ahí ya Bájame los dos pijanos Meten entre pies por ahí que los... Es sin llave ya ¡Vamos! ¡Lo tumbaron! Es sin llave... Ya di una auxilio, loco ¿Tú estás ahí, Rao? ¡Ya! ¿Ya estás ahí? La hora es duro, con carapete en todos lados ¡Crescríbete! ¡Es tuya! ¡Oye! ¿Tú estás ahí? ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete! Quedó panchado en eso. Mira, Diego, mira, mira, te lo voy a decir de nuevo.